Mi nombre es Dani, mi emprendimiento es Taller de Muebles para Espacio Reducido. Mi nombre es Dani Coelho, mi emprendimiento se llama FLEX, que es Muebles para Espacio Reducido. Como nombre lo hice, es la flexibilidad de estos muebles para adaptarse a pequeños espacios, a pequeñas habitaciones. Bueno, estos muebles yo los he aprendido a hacer en estos nueve años que he estado en España. Yo hace unos ocho meses que estoy por aquí, por Uruguay. Y en todo este tiempo me he dedicado a hacer muebles para pequeños apartamentos, los cuales tendríamos que aprovechar al máximo todos los espacios posibles. Teníamos un taller que nos dedicábamos a hacer muebles para abastecer todos estos apartamentos. Y bueno, de ahí me surgió la idea de volver a mi país y salir con este emprendimiento a ver si podemos salir adelante. Estos muebles para Espacio Reducido también son de doble utilidad. Por ejemplo, la mesa que hacemos, una mesa deslizable de patio. Si tú tienes una terraza pequeña, un patio, vives un apartamento con una terraza pequeña o tienes poco espacio, tú la puedes deslizar a una pared y no te escupa espacio, puedes tener tu patio. Cuando la necesitas, la puedes bajar, tienes tu mesa con tus bancos. También tenemos la cama escritorio, que es para una habitación de 3x3, como suelen hacer los apartamentitos aquí. También tienes en un sitio, tienes la cama y el escritorio para niños, para jóvenes, todo en un mismo sitio. Ganas muchísimo espacio en una habitación. También tienes el cuadro mesa, que le decimos que también te sirve para desayunador, si lo tienes en una cocina. O también te sirve para los útiles escolares, los útiles liciales, que es un cuadro que tú lo bajas y te queda una mesita. Y ganas mucho espacio con eso. Ya no tienes que tener una mesa y ya es un espacio que tú ganas muy grande. Salto es una ciudad, con la universidad, con la cantidad de estudiantes que tenemos aquí en la ciudad, se están haciendo muchos edificios, muchos apartamentos, muchas viviendas pequeñitas para abastecer todos esos estudiantes que vienen del interior, de distintas zonas a estudiar acá en la ciudad. Y bueno, yo creo que con este tipo de muebles que yo realizo, creo que puedo abastecer este tipo de mercado, me parece. Quiero destacar que en relación a la postulación anterior, el emprendimiento ahora ya tiene nombre propio, que es Flex. Tenemos la fanpage propia. Nuestra idea es canalizar la venta a través de la fanpage y de Mercado Libre. De hecho, ya se han realizado ventas y estamos muy contentos porque la gente ha quedado conforme, ha quedado satisfecha con el producto. Bueno, mi idea es quedarme por aquí, por Uruguay, por eso traje todo lo que he aprendido para explotarlo aquí. He traído muchas herramientas y creo que con el apoyo de Ande puedo tener el empujón que me falta y lograr mi meta que es quedarme aquí en mi país y no volver a salir, sino que... ¡Fa! ¡Lo pongo! ¡Bien! ¡Está, perfecto! Es que me emociona, ¿no? Bueno, mi idea es explotar lo que he aprendido fuera del país, lograr quedarme por aquí y no tener que volver a emigrar. ¡Bien! 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 ¡ wiederungen! ¡Bien! 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 Gracias.